Dentro de la herencia extranuclear muchas veces se incluye lo que se denomina el efecto materno, que es un efecto que aún cuando las consecuencias que existen sobre las generaciones pudiera confundirse con lo que es la herencia citoplasmática, su mecanismo es absolutamente distinto, no tiene nada que ver con los genes mitocondriales y por el contrario está directamente relacionado con los genes nucleares. En el momento de la fecundación vamos a poder ver en un mismo organismo el genotipo materno y un genotipo que tiene que ver con la fecundación, que indudablemente es un genotipo distinto al genotipo materno. Lo vemos en animales, lo vamos a ver en plantas. Es decir, en el momento que vemos por ejemplo una vaca en preñez, vamos a ver allí dos genotipos. Tenemos el genotipo de la madre y el genotipo del nuevo individuo que estará durante bastante tiempo dependiendo directamente del genotipo materno. Y algo parecido vamos a ver en las plantas. Si tuviésemos que esta planta de tomate fuese a 2 a 2, las semillas que hay dentro de estos frutos pueden tener distintos genotipos del genotipo materno. Por ejemplo, a 1 a 2, a 2 a 2, a 2 a 3, a 2 a 4 genotipos que pudieran ser distintos de la planta madre. Esto hace que estas estructuras, estos embriones que están dentro de este genotipo tengan una alta influencia materna, muchas veces temporal hasta que él sea expulsado o muchas veces puede ser algo un poco más permanente. Por ejemplo, en el caso de las semillas, las semillas se originan, por supuesto, como lo hemos visto, de óvulos y los óvulos tienen algunas características que no van a cambiar a pesar de la fecundación. En el caso de los embriones en animales, todo el metabolismo que puede tener este individuo en el momento en que él está dependiendo de la madre van a ser exclusivamente dependientes de este genotipo y no de este genotipo. Este genotipo empezará a actuar en el momento que ya tenga vida absolutamente independiente. Veamos algunos detalles. Supongamos, por ejemplo, que tenemos dos líneas genéticas de gallos y gallinas. Esta produce huevos blancos, esta produce los huevos rosados. Pongámosle genotipo, digamos que tenemos los gallos a 1 a 1, gallinas a 1 a 1, son de la misma raza, y aquí los tenemos a 2 a 2. Veamos qué pasa si hacemos cruzamientos entre ellos y vamos a hacer lo que llamamos cruzamientos recíprocos. Un cruzamiento recíproco son aquellos cruzamientos en los cuales los genotipos que intervienen son los mismos. Véase que en este cruzamiento tenemos a 2 a 2 a 1 a 1 y en este cruzamiento también tenemos a 2 a 2 a 1 a 1. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en este a 2 a 2 está siendo aportado por el macho, mientras que en este cruzamiento a 2 a 2 está siendo aportado por la hembra. Caso similar con a 1 a 1, aquí es aportado por la hembra, aquí es aportado por el macho. Si se hace ese cruzamiento, los embriones tendrán exactamente el mismo genotipo a 1 a 2 para ambos cruzamientos. Sin embargo, cuando vemos el color de los huevos, en este cruzamiento serán blancos, en este cruzamiento serán rosados. ¿Cuál es la razón? La razón se centra en que los huevos son óvulos, los óvulos son tejido materno. Y aun cuando dentro de estos huevos está el embrión a 1 a 2, la parte externa de ella está constituida por tejido materno, que es a 1 a 1. Dijimos que a 1 a 1 da huevos blancos, las gallinas, independientemente del cruzamiento que haya las gallinas a 1 a 1, siempre van a dar huevos blancos. Caso similar por acá, las gallinas a 2 a 2 siempre van a dar huevos rosados independientemente del genotipo que las fecunde. Y para tenerlo mucho más claro, en el caso de los huevos, aun sin fecundación, esta gallina producirá huevos que serán blancos, esta gallina producirá huevos que serán rosados. Eso es el efecto materno. Es un fenotipo que no tiene que ver con el genotipo del embrión, sino que tiene que ver con el genotipo... Con el genotipo de la madre. Veamos otro ejemplo. En el caso del maíz, el color del grano puede tener tres orígenes. Su origen puede ser el endospermo, puede ser que el color del grano esté dado por el color del endospermo, o puede ser que esté dado por el color de la aleurona, o puede ser que esté dado por el color del pericarpio. El pericarpio es la parte más externa que va a tener la semilla de maíz. Entonces, siendo la parte más externa, esto es derivado de la parte más externa del óvulo que tenga ese grano. Es decir que un mismo grano vamos a poder conseguir, en este caso hablemos solamente de dos genotipos, para no incluir el endospermo. Podemos tener el genotipo del pericarpio, este genotipo está representando esta parte externa, y también podemos tener el genotipo del embrión. Veamos lo siguiente. Si tenemos un par de cruzamientos recíprocos, donde en esta planta tenemos granos, color morado, color que viene dado por el pericarpio, y hay que insistir en esto que es por el pericarpio, porque cuando es la neurona y el endospermo es otro el mecanismo. Y esta planta, actuando como hembra, va a ser cruzada con esta, actuando como macho, y esta, sus granos, son color blanco. Su cruzamiento recíproco, hemos dicho cruzamiento recíproco, son los mismos genotipos, lo que va a cambiar es quién aporta el genotipo. En este caso, A1-A1 está siendo aportado por la madre, es decir, vamos a utilizar, son sus óvulos, mientras que de éstas vamos a utilizar los granos de polio, de A2-A2, mientras que en este cruzamiento, A2-A2 no serán los granos de polio, sino que serán los óvulos, y A1-A1 serán los granos de polio. Cuando se hace este cruzamiento, y se ve la descendencia, vamos a ver lo siguiente, vamos a tener que el genotipo del embrión será A1-A2 en ambos, pero, color del grano, en esta será morado y en esta será blanco. La razón, hay un efecto materno. El efecto materno es esta planta, es este genotipo, el que define el color de los granos. Aquí, este es el genotipo que define el color de los granos, independientemente de el genotipo que exista en el embrión. En este caso estamos hablando que esta parte del grano tiene un genotipo A1-A1, porque esta es la planta madre, y este grano, en el pericarpio, va a tener un genotipo A2-A2, porque esta es la planta madre, es decir, sus óvulos ya tienen esa configuración de que así será su color, independientemente de cómo sea el grado de polinización. Esto hay que verlo con cuidado por lo siguiente. Debido a la forma como venimos viendo los cruzamientos, pudiéramos pensar que esto es la F1, e indudablemente, si hablamos del embrión, esto es la F1. Estos son los granos que estamos viendo en esta mazorca, en este cruzamiento. Pero aún no hemos sembrado esos granos. Será cuando sembremos los granos que tenemos la F1. Por lo tanto, realmente, cuando estamos evaluando este color, no estamos evaluando el color de grano de la F1, estamos evaluando el color de este genotipo, independientemente de que dentro de ella ya exista otro genotipo. Es por tanto que el efecto materno muchas veces no es considerado como una herencia adicional, como un tipo de herencia adicional. Simplemente, lo que hay es la confusión de qué es lo que estamos evaluando. Entonces, cuando veamos que en este cruzamiento, sobre esta mazorca, los granos son morados, realmente no es que la herencia es distinta. Lo único es que estamos evaluando el color de los granos sobre esta planta, que independientemente de cómo sea la polinización, serán morados. Y aquí, independientemente de quién sea el que polinice, serán blancos. Será en la F1, cuando yo siembre los granos de esta mazorca, que vamos a poder evaluar realmente cómo es la herencia, y finalmente me va a dar una herencia nuclear, como la que ya conocemos. Sin embargo, es necesario conocer que existe esto que llamamos efecto materno, pero que realmente no es más distinta de herencia. Gracias. 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 Gracias.